Tenemos la mesa servida, los ingredientes, solo nos falta alguien que nos enseñe ese toque de sabor. Hoy en La Cocina, con Virginia López. ¡Buenos días! Con el auspicio de... Desde que se cambió Aceite el Cocinero, sus comidas son más ricas y tienen el saborcito que a todos les encanta. Amor, me puedo repetir. Cámbiate tú también Aceite el Cocinero, desde siempre el experto en comidas ricas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, Martes, hacemos una rica sopita para el frío. Un locro de papas con camarón y choclo. Mezclamos productos de la sierra y de la costa en este delicioso potaje que nos va a calentar el alma y también el cuerpo. Espero que vean esta receta en nuestra web www.tenerama.es Esta es la dirección para que usted vea los videos del Paso a Paso. Además, muchas personas me preguntan en dónde puedo ver nuevamente la receta. Pues ahí, les repito nuevamente www.tenerama.es Y si quieren escribirme a la dirección de correo electrónico, hoycocina.es Si quieren llamarme, me encanta escuchar su voz. Un saludo grande a Aida Andrade desde Quito que me dio otro concierto hermoso con la armónica. ¡Ay, qué linda, mi querida! El día viernes, si no estoy mal, pero hoy día le mando, hoy martes le mando un saludito a mi querida Aida. Y bueno, en fin, todo es lindo cuando se hace con cariño y se puede sentir también a través de las redes sociales. Escucho sus mensajes, escucho, leo sus mensajes a través de Twitter, arroba hoycocina.es Y si es que usted quiere seguirme en nuestra página de Facebook, pues es Hoy en la Cocina. Y vamos a empezar entonces con esta receta. Tengo choclo cocinándose. Aquí está, a ver, uy, caliente. ¡Vámonos por acá! Necesito el agua donde voy a cocinar el choclo para hacer esta sopa. Mire usted, choclito cocinándose. Vamos a dejar unos cortados en pedazos y otros desgranados. Voy a cambiar de hornilla para que no nos estorbe mucho. En este momento les cuento los ingredientes que voy a utilizar. Súper sencillos. Pasta de achote, con un poquito de aceite, el cocinero, al pelín. ¡Perfecto! Cebolla, necesito esta cebolla, esta cebolla de rabo, la cebolla blanca, porque le da un sabor bien especial al locro. Si es que no tiene, no pasa nada, hágalo con otra cebolla. Un poco de queso crema, este queso crema que se vende en las tarrinas. ¿Por qué? Porque le da una textura increíble a esta sopita. Si usted no tiene queso crema, utilice cualquier lácteo que le incorpore cremosidad a la sopa. Puede ser un poco de nata, puede ser crema de leche. Y si es que quiere hacerlo de manera más tradicional todavía, un poco de quesillo. El quesillo es de ese tierno, artesanal. Pues queda muy bien y le va a quedar cremosito. Tenemos camarón, que ya está por acá listo también. Eso se va a poner al último. Suelta el sabor mucho más rápido. Leche. Tengo caldito de pollo, fondo de pollo. Y ahora sí, tengo papas, papas chauchas. Mis llamadas papas chauchas son las que yo más utilizo. Porque de verdad, me encanta el sabor que tienen y la textura que aportan a la sopa. Entonces lo que haré es partir en cuartos. Ahí las papas. Estas papas son pequeñitas. Vamos a ver. Ustedes si van a hacer lo grande, pues dele. Vamos a hacer unos daditos, unos dados de alrededor de dos centímetros, de dos por dos. Ahora, obviamente, en la escuela de cocina nos enseñan a que hay que cortar la papa con el tamaño perfecto. Sin todas las partes curvas de los extremos de la papa. Pero nosotros, pues vamos a hacerlo así nomás. Porque en realidad, sí se desperdicia bastante. Si ustedes se ponen a ver, debería, en teoría, ser así. Cortamos los extremos. Ahí está. Partimos. Muchas personas también retiran así todas las curvaturas de la papa para que les quede mucho más perfecta y cuadrada. Pero nosotros vamos a hacerlo así, sencillito. Igual nos va a ir súper bien. Bueno, aceite el cocinero. Es el experto en comidas ricas. Cámbiate tú también, aceite el cocinero, para que los guisos te queden más ricos, para que tu familia te pida más. Siempre nos causa alegría cuando nos dicen, mami, ¿puedo comer más? O, mi amorcito, ¿quiere un poquito más? Pues con aceite el cocinero la comida sabe mucho más rico. Cámbiate tú también, aceite el cocinero, el experto en comida rica. Y listo, con ese buen aceite. Eso es. Vamos a tener un poco más de papas. Voy a cocinar tres papas más. La sopa de papas, ustedes saben, parte de un refrito. Eso es clave y clásico. Toda sopa, toda sopa rica tiene un buen refrito. Yo lo que haré en este momento es terminar de picar las papas. Ustedes ya dieron los ingredientes, ya nos contagiamos con buena energía esta mañana. Y regresamos enseguida para armar nuestra sopita. Locro de papas con camarón y choclo. Ingredientes. Dos libras de papa chaucha. Dos tazas de choclo tierno. Una libra de camarones pelados. Cuatro ramas de cebolla blanca. Aceite vegetal a gusto. Una cucharadita de pasta de achiote. Cuatro tazas de caldo de pollo. Una taza de leche. Media taza de queso crema. Agua. Cilantro. Sal y pimienta al gusto. Es hora de mandar un saludito a Maffer Choc. Yo que nos saluda todos los días y está en contacto con nosotros. Mi querida Maffer, gracias por hacernos saber que te gustan nuestras recetas, que te gusta nuestro programa. Y sobre todo, el sentirte cerquita por a través de las redes sociales como Maffer Asile. Prácticamente como que ya nos conocemos. Un beso grande para ti y para toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Ahora sí, bueno, vamos a continuar. Pero antes, un buen consejo. Piggy's Alimentos de Confianza. Los encuentra en El Delicato. El Delicato es un centro deli gourmet. En donde encuentra una increíble variedad de productos. Incluidos, por supuesto, Piggy's Embutidos. Piggy's siempre están ahí. Está en la Avenida 10 de Agosto. Y Francisco Moscoso Esquina. Un lugar con parqueo perfecto. Delicato delicioso. Como su nombre lo dice, El Delicato. Muy bien. Terminamos entonces. Estoy picando un poco de cebolla blanca. Esto ya es un clásico de sabor. Y obviamente, luego vamos a poner un poco más de cebollita. Esta cebolla es la clásica del campo. Esta es la que por lo general crece en las huertas. Y le va a dar ese sabor al locro, como debe ser. Ahí estamos terminando de picar la cebollita. Me llevo esto que no estoy utilizando. Yo voy a hacer una porción, pero usted en casa haga todo lo que dice la receta. Y le va a dar para unas buenas 6 a 8 porciones. Depende de cuánta hambre tengan. Ahora sí. Hoy al fuego, un poquitín de pasta de achiote. Le voy a mezclar con aceite el cocinero. Ahí vamos. Eso está. Dejamos que se derrite el achiote. Listas para recordar a la casa. Listas para recordar esos dolores cuando llegábamos de la escuela o cuando pasa por las calles. Y dice, ya están cocinando, están haciendo algo rico. Siempre están haciendo una buena olla de sopita. Esto está ya listo. Nos vamos a poner la cebolla. Ahí. Perfecto. Le voy a poner un poco de culantro o cilantro, pero para que hierva la sopa. Entonces le tengo cerquita nada más. Ahí dejamos que se haga el refrito. Bueno, vamos a poner un poco de sal. Obviamente, ¿qué creen que nos falta? Sal. Y le voy a poner un poquito de comino. Uno por acá. Ahí está. No sale. Ahí está. Salió. Perfecto. Sal comino. Levanta los sabores que se van asentando ahí en la olla. Pues con un poco de fondo de pollo o caldo de pollo. Vamos a ver que se asienta un poquitín. Ahí estamos. Dejamos que hierva la cebolla. En este momento le voy a agregar, como les dije, una ramita de cilantro. Ahí, enterita. Se va para la olla. Listo. Unos golpecitos al tallo para que suelte más su sabor. Voy a amarrar porque le veo medio largo, largo. Ahí, no nos toma demasiado espacio. Hacemos un atadito. Y ponemos a hervir ahí junto con la cebolla. Eso es. Y el agua. Ahora sí, le vamos a echar entonces las papas. A veces hay sopa de papas o locro de papas en donde la papa se sofría o se sella un poquitín con la cebolla. Yo puedo evitar eso, no pasa absolutamente nada. Pero sí es necesario que le ponga a cocinar prácticamente desde el principio. Que salga todos los sabores y que espese la sopita. Entonces, nos vamos por acá. Ahí está. Perfecto. Y otro secreto para que le quede riquísimo. Vamos a poner la leche casi casi desde el principio. Seguimos con todos los líquidos. Y ahora lo que voy a agregar es un poco del agua en donde estoy cocinando el choclo. Por eso, la sopa ya va a tener más sabor a choclo todavía. Déjenme. Me organizo y esto me llevo por acá. Mi agua calientita. Ahora sí. Vamos a retirar un poco de esta agua en donde está cocinándose el choclo. A ver. Eso es. Mi choclo ya está cocinado, así es que voy a apagar. Digamos que se enfríe un poquito para poder luego rozar el choclo. Y listo. ¿Qué hago ahora? Revolver. Con buena música, dele su tiempito. Las sopas de por sí, para que puedan espesar más, necesitan de la mano de mamá o de la mano de la cuchara. Así es que a revolver. Con agua caliente se cocina mucho más rápido. Ahí. Y vamos bien. Listo. Hora de un consejo. Austrolimpio es la empresa que se encarga de la limpieza aquí en la ciudad de Huenca. Siete años. Ustedes van a ver Huenca linda y reluciente. Bueno, además de los señores de la EMAC. Los edificios y las partes de adentro, pues lo hace Austrolimpio. Usted contáctelos al teléfono que aparece en sus pantallas. Lavado de muebles, alfombras, abrillantado y todo lo que necesiten. 2, 8, 10, 3, 6, 5. Listísimo. Bueno, nos vamos al corte. Ya venimos. No se me vayan muy lejitos. Ya venimos. Somos nosotras las del mando porque somos mujeres. Mujeres. Vamos a vivir la vida que... Envíenos sus sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico hoycocina arroba telerama.es. Y síganos también en Facebook y Twitter. Listo. Nuestra sopa está riquísima. De verdad, me divierte hacer sopitas porque me siento como que me recuerda a mi mamá. Ya, recién pasadito el Día de la Madre. Siempre vienen bien sopas. Nos llenan bastante. Ahí va. Y que no sea un castigo, ¿ah? Porque muchas personas de chiquitos nos decían, es que no tienes que comerte la sopa y la sopa y la sopa y la sopa. Y si no te comes la sopa no tienes el premio. Y si no te comes la sopa no te llevo acá nada. Las sopas tienen que ser deliciosas para que no sea una tortura. Bueno, hierve como ustedes ven, ahí con amor patrio, nuestra sopa. Pues lleva la papa que es tan nuestra, de verdad. Tenemos que explotarla, utilizarla en muchísimos de los potajes que tenemos. Teniendo la variedad de papas que tenemos en el Ecuador, pues vale la pena utilizar. Y obviamente, si usted consigue papita fresca, es una delicia porque se cocina en un dos por tres. En un suspiro está cocinada ya la papa. Ahora, pues hierve por acá la sopa y yo voy a agregar el choclo, los pedacitos de choclo. Algunos pedacitos de choclo, los más pequeñitos, les voy a poner acá para que hierva junto con la sopa. Ahí. Y el resto, vamos a dejar este también por acá. Muy bien. El resto voy a romper ya con un tenedor y con un cuchillo, ¿eh? Listo. Como les dije que se enfría un poquito, nos va a ir mejor. Ahí va. Ahora, no le eché pimienta a mi sopa porque vamos a ponerle nuestra pimienta, nuestra pimienta criolla. Le voy a poner un pedazo de ají para que hierva en la sopa. De esa manera va a tener todo el sabor. Recuerde retirar las semillas, queremos el sabor, más no tanto la intensidad del picante. Así es que vamos a poner por ahí un ají a que hierva. Ahí está, espesa de lo más rico. Me encanta esta sopa. Y bueno, ahora le voy a poner... Ahora sí, présteme atención, ¿sí? Le vamos a poner este queso crema. El queso crema, como les dije, le va a ayudar a que quede una sopa bien rica, cremosita, terciopelada y con un sabor fenomenal. Bueno, no diría fenomenal, fenomenal suena a fenómeno, digamos excepcional. Listo. Es como ponerle nuestro quesillo, ponerle nata, crema. Ahí, dejamos que hierva y que vaya soltando todo, todo. Muy bien. Un poquito más. No se preocupe que le vea hecho bolitas, luego va a ir soltando con el calor. Y como obviamente les dije, ustedes tienen que estar... Mueve que te mueve la sopa. Ahora sí. Vamos a parar por aquí el choclo. Y vamos a cortar... Los granos del choclo. Perfecto. Uy, es que está caliente, me quemo, me quemo. Perfecto. Listo. Es una sopa bien rica. Y diría yo, voy a reservar esto, y diría yo completita. Tiene todo lo que necesitamos para que sea un solo plato. Sírvalo así, grande. Y ahí va. Entonces agregamos el choclo desgranado. Ahí está. Y ahora sí, creo que es hora de poner el camarón. Pues toque la papa, sienta que la papa esté suavecita. Como ven, ya está espesito mi locro. Está rico, rico, rico. Uy. No saben cómo nos cae esta sopita el día de hoy, ¿verdad? Sí. Vamos a poner este momento el camarón. El camarón no necesita mucha cocción, como ustedes ya saben. Por esa razón, cuando esté a punto de terminada la cocción de la sopa como tal, agregaremos el camarón. Obviamente está limpio, desvenado. Vamos a poner ahí el camarón. Ay, qué rica sopa. Me encanta, me encanta. ¿Cómo no empezar así la mañana bien, ah? ¿Sí o no? Muy bien. Si ustedes quieren asesores de belleza y si quieren verse lindas, siempre bien cuidadas, bien peinadas, bien maquilladas, pues en Marshall France, están los profesionales esperándolos en la Remigio Crespo 421, sector de la pista de bicicross. Hágase una, de pronto un cambio de look, una repolarización del cabello, lo que usted necesite. Siempre la imagen también cuenta. Así que no me digan que no es lindo hacer unas buenas warmies, como digo, completitas, con todo, todo lo que necesitamos para sentirnos muy bien. Mira, si damos más, o dan más de ustedes de sí mismas. Bueno, el camarón está... ¡Mmm! ¡Mire usted! ¡Qué sopita! Nos pasamos el día de hoy tres minutos a que hierva la sopa y estamos ya servidos. Lo que sí le voy a recomendar es que la sirva enseguida. La papa tiene muchas veces el problemita de que se fermenta fácilmente. Ustedes tienen que mantener todo lo que hagan con papa en refrigeración y no por muchos días. Es decir, si usted hace de un día para el otro, está bien siempre y cuando lo mantenga siempre en frío. La papa se fermenta rapidísimo. A las bacterias les encanta la papa y hace que se vuelva un poco ácida, ya no está tan rica la papa. Así que estas sopitas son de las que salen de la olla a la mesa, directito. Nos vamos al corte, regresamos ya para emplatar. Locro de papas con camarón y choclo. Ingredientes 2 libras de papa chaucha 2 tazas de choclo tierno 1 libra de camarones pelados 4 ramas de cebolla blanca Aceite vegetal a gusto 1 cucharadita de pasta de achiote 4 tazas de caldo de pollo 1 taza de leche 1 taza de queso crema Agua Cilantro Sal y pimienta al gusto Estamos más cerquita de todos ustedes a través de la señal de Telerama. Yo personalmente me siento bien cerquita. Un beso a toda la gente de Guayaquil, canal... No, no, Guayaquil de Salinas. Voy a mandar un beso a Salinas porque me estoy yendo para Salinas muy pronto. Así es que quiero saludarlos a través de nuestro canal. Canal 5 Salinas y también un beso grande y cariñosa, por supuesto. Como todos los días a la gente que está en Manta y Porto Viejo, rica comida, linda, gente, Canal 43, allá en Manaví. Un besito grande, grande y cariñosa. Ahora sí vamos a servirnos nuestra sopita. Listo, déjenme ver. No, yo estaba buscando mi cucharón, que está por acá. ¿Con qué vamos a acompañar la sopa? Tenemos un poco más de cebollita picada y le voy a poner un poco de ají encurtido. Este ya está asado por agua, quitado el picante y obviamente, vamos a poner de dos colores. Tiene vinagre y un poco de especias para darle otro sabor. Perfecto. Con eso estamos bien. ¿Les parece si me acompañan para servir la sopa? ¡Mmm, qué bien! Déjenme revolver un poquito. Ahí. Ahora sí. Vamos a poner nuestra sopa por acá. Con el choclo. Más camarón. Y también más papas. Ahí está. Vengan, por favor, vamos a decorarle lindo. Ahí está. Como les dije, con cebollín, cebollita. Y con un poquito de ají para darle color. Perfecto. Terminamos nuestra sopa. Espero que les haya gustado y que coman rico el día de hoy. Listo. Buen provecho. Un hermoso día. Disfruten. Que pasen bien y nos vemos mañana. Chao. A caballito de palo. A caballito de palo. Madera que medio palo. Palo medio palo. Seguro que han aprendido con Virginia a preparar este delicioso plato. Los esperamos el día de mañana a las 9 horas 30 en Hoy en la Cocina. Con el auspicio de... Desde que se cambió aceite el cocinero, sus comidas son más ricas y tienen el saborcito que a todos les encanta. Amor. Me puedo repetir. Cámbiate tú también aceite el cocinero. Desde siempre, el experto en comidas ricas. Cámbiate tú también.